Bueno, 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 tenemos el desafío Jijiji Como me odia el juego Tenemos este desafío, si participa en una carrera de bicicletas Creo que igual no lo publica el anterior De... No el anterior en cuanto a este Sino el anterior de Participar en una contrarreloj De Junk Energy, creo que está ahí En la lista de reproducción, pero no está publicado Eh... Participa en una carrera de bicicletas Ok Tenemos que ir a GTA Online Sí, en actividades Jugar actividad, creas por Rockstar Carreras Y acá buscamos alguna que tenga el dibujito Eh... No, para motos no ¿Será carreras de moto? A ver Eh... Carreras de dos ruedas Supongo que será alguna de estas Por más que diga de motos A ver, esperen Porque estas son carreras marítimas Estas de Fórmula 1 ¿Sí? Creo No Estas aéreas, perdón Y estas de Fórmula 1 ¿Sí? Entonces Acá por ejemplo Tenemos las que serían Eh... Las... Las carreras de moto ¿Sí? Entonces vamos a ver Qué onda Si agarra una bicicleta Si nos cuenta ¿Sí? Tengamos en cuenta que lo podemos hacer solo Esto Así que bueno Eh... Clase bici Si no nos deja cambiarlo a motos Por ejemplo Entonces El ciclo americano Es una carrera para bicis Únicamente ¿Sí? Así que bueno Vamos a agarrarla Vamos a arrancarla Eh... Que puse una vuelta No puse ninguna vuelta Obviamente Mis sugerencias Se dan Agarren de estas bicicletas De las de Junk Energy Que son más rápidas Que las otras ¿Sí? No tienen la posibilidad De hacer lo que hacen Lo que podés hacer Con la BMX Quizás de pegar saltitos Y demás O sea Si pega saltitos Pero Yo no controlo eso ¿Sí? Así que Por eso no las recomiendo Pero tiene Cuando tocas la bocina ¿Sí? Esperen que Tengo los dedos fríos Ah, no tiene para No tiene para tocar La bocina Y usar el propulsor Que tiene la bicicleta Bueno, entonces Usé la BMX Sin más Sí Así que bueno Y nada Es un paseíto Por la ciudad Prácticamente Sí Pero yo pensé Que Pensé que íbamos a poder usar El propulsor Que es lo que distingue A esta bicicleta Pero no No me sale la barra amarilla Ahí abajo Para pulsarla Así que bueno Sin más Paseíto ¿Sí? Aparte no hay tráfico No hay No hay nada Es como ¿Cuántos puntos Son encima? 17 de 26 Vamos Ok Entonces ya prácticamente La tenemos realizada Si no Busquen alguna carrera Que sea para O sea No No sé cómo se desenvuelan Con el Con la parte de Social Club En En coso Para buscar una actividad Una carrera de bicicletas Que sea más corta Que esta ¿Sí? Así que bueno No 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 quiero dejarme La cara En En esto Así que bueno Solamente dejame pulsando La X Del joystick Ya está Así que bueno Qué decepción Yo pensé que iba A agarrar cosas Que me iba a permitir Usar el El equivalente A la bocina ¿Sí? Y bueno Desafío completado ¿Sí? O sea ¿Por qué? Porque es una carrera De bicicletas esta ¿Sí? Así que bueno Nada Y yo voy a aprovechar Para irme A hacer unas cositas A pagar un Par de impuestos Ya estamos ¿No? A ver Vamos a ver Modo libre Entonces ya saben Carreras a dos ruedas Y ustedes fíjense Si los deja Switchear Entre Entre motos O bicicletas ¿Sí? Vemos que el desafío Está completado Participan en una carrera De bicicletas Y me quedaría el último Que Ese lo voy a hacer después ¿Sí? Que se llama Tanto como Completa una vuelta En el circuito De pruebas De contrarreloj De los Del club de coches De los santos Que eso Es lo que les recomiendo Que dan todos los días Si quieren subir de nivel En el club de coches De los santos ¿Sí? O sea Mentira No lo voy a hacer después Lo voy a hacer ahora Y después me voy a pagar eso Mientras Se quedan subiendo los videos Así que Nos vemos ¡Gracias!